Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando veas este vídeo. El día de hoy vamos a hablar acerca del Cid Liberty Half Dime, la moneda de la Dama Libertad sentada de los Estados Unidos. Vamos a conocer un poco de su historia, los cambios en su diseño a través del tiempo y como ya es costumbre cuáles son las piezas que pudieran tener un valor más alto. Sin más, pues comenzamos. La imagen de la Dama Libertad sentada ha sido uno de los diseños más persistentes en la historia de la moneda americana. Ha estado presente en la moneda de 5 centavos, la de 10, la de un cuarto, la del medio dólar, por más de 50 años, desde 1836 hasta 1891. También estuvo temporalmente en el dólar de plata de 1836 a 1873. El diseño estuvo a cargo de Christian Gobretsch, quien entre otras cosas, además de ser un experto grabador, era también un inventor nato, que llegó a inventar hasta una muñeca que hablaba. En el caso de mi moneda, como pueden apreciar, el nivel de desgaste pues ya es muy visible, por lo cual no podemos poder distinguir aquí la figura correctamente, por lo cual lo vamos a ver con la aplicación. Es una moneda que tiene más de 140 años, ya que fue acuñada en 1871. Imagínense por cuántas manos pasó antes de llegar aquí conmigo. Muy bien, ya en la aplicación PSGS, Professional Coin Grading System, vamos a poder ver que existen diferentes diseños a través de los años para el Half Dime. Vamos a empezar por el original, el principal. El diseño, como pueden ver aquí en esta muestra de alta calidad y relieve comparado contra el estado de mi moneda, nos muestra a la Dama Libertad, sosteniendo el poste de la libertad con su mano izquierda y en la punta del poste, vamos a ver que sostiene un gorro frigio, símbolo de la libertad adoptada por los franceses, luego los americanos y como habíamos visto en varios episodios, también los mexicanos. En el lado de su mano derecha sostiene un escudo con una banda con la palabra libertad. Este escudo representa la disponibilidad del pueblo americano para luchar por su libertad. Vemos que la moneda en su diseño original no tenía ninguna leyenda flanqueando a la Dama Libertad y la fecha de acuñación está en la parte inferior. Existen dos variaciones, este que se le conoce como la fecha con el tamaño grande y la fecha con tamaño chico, que te vamos a ver a continuación. La otra cara de la moneda nos muestra el valor nominal al centro, blanqueado por una guirnalda y la leyenda Estados Unidos de América alrededor. La variación denominada como fecha más pequeña básicamente se refiere a el tamaño de la fecha de acuñación. Como pueden ver ahí la diferencia. La fecha pequeña tiene más espacio y la fecha grande casi llena la parte inferior de la moneda. Para el caso de la marca de seca en estas monedas se puede aparecer en la parte posterior de la moneda justo debajo de la denominación. Vemos aquí en este caso tiene una O por Nueva Orleans, pero también se acuñaron en Filadelfia, en cuyo caso no tendría ninguna seca, y San Francisco, lo cual mostraría una S en lugar de una O. Un punto importante en los cambios de diseño se dio en 1853, aquí sucedió un cambio significativo, agregaron estas flechas, como pueden ver aquí, flanqueando a la fecha de acuñación. Esto se agregó con fines de identificación, ya que en este año la moneda se redujo en peso, se hizo más delgada por su contenido en plata. Anteriormente llegó a un punto tal que debido al costo de la plata en su momento, la moneda valía más por la plata que contenía que por su valor nominal. Entonces para prevenir que la gente la estuviera guardando, se redujo el peso de la moneda. Y para identificarlas, se le colocó estas dos flechas. Muy bien, para entrar en materia, en lo que respecta al costo de la moneda, hay dos factores que debemos de comprender. El primero es el nivel de conservación de la moneda. Y el segundo, ¿qué tantas monedas se acuñaron en este año en particular? Para esta moneda, no existe ningún error famoso o variación famosa. Simplemente sus costos altos se basan en su conservación y cuántas se acuñaron, y por ende, cuántas pudiera haber disponibles. Vamos a recordar primero lo que se refiere a los grados de conservación. El método más sencillo es evaluarlo en forma visual. Aquí en la aplicación de PSGS podemos ver un indicador y una fotografía que hace referencia a ese nivel de conservación. Entre más alto es el número, quiere decir que la moneda está mejor conservada. Se refiere a que nunca fue circulada, fue de las primeras impresiones, cuando el dado estaba nuevecito. Y el nivel de detallado en la figura está muy bien definido. Como podemos ver aquí, en esos niveles altos, casi podemos ver la cara de la Dama de Libertad. Podemos ver los detalles en sus párpados, en su cara, en su mirada. Algo triste, por cierto. Algunos detalles en el gorro frigio. Eso se refiere con un nivel altísimo de conservación. Monedas que nunca fueron puestas en circulación, se acuñaron, dado un nuevecito, alguien las guardó, y así se mantuvieron. Ahora vamos a ver, por ejemplo, comparado contra mi moneda. Aquí es donde se encuentran muchas de estas monedas actualmente. Es muy difícil encontrarlas en esos niveles altos de conservación. Mi moneda ronda entre un 6 y un 8. Como pueden ver aquí, el nivel de definición ya no se alcanza a ver la cara de la Dama de Libertad. Se ve la pura sombra, el gorro frigio. Tampoco se distinguen las formas. Que es justo como se encuentra mi moneda. Entonces podemos considerar que está en un nivel entre 6 y 8. El siguiente paso es que buscamos el año de acuñación en la guía de precios sugeridos y buscamos la columna de nivel de conservación y vamos a ver ahí los costos aproximados. Que concuerda más o menos con lo que me costó mi moneda. Esta la compré en una galería en Monterrey, Nuevo León. Un punto interesante es que si pueden ver el año que está abajo es el mismo año pero la seca es diferente fue acuñada en Carson City y pueden ver que una moneda con el desgaste similar a la mía costaría que 20, 30 veces más es muy interesante pero eso es en base a la disponibilidad de dichas monedas por ejemplo si vemos mi moneda vamos a ver cuántos acuñaron se acuñaron casi casi un millón de ellas 906 mil monedas ese es el número que está aquí y en el caso de la de Carson City se acuñaron solamente 20 mil monedas entonces la probabilidad de que existan más de la seca de Filadelfia es más alta comparado contra Carson City son más escasas y eso se refleja indudablemente en el precio de hecho es una de las monedas más caras si la encontramos en un alto grado de conservación tiene costos estratosféricos hasta de 225 mil dólares esto en base a la estadística de las subastas que ha habido de las pocas piezas que han encontrado de ese año esa seca y otra vez con alto grado de conservación eso es muy importante pues ya lo tienen amigos el CIDES Liberty Half Time monedas muy antiguas de más de 130 años 140 años de antigüedad cuyo costo radica en su nivel de conservación y la disponibilidad de la seca en particular si les gustó este video déjenos un like y suscríbanse al canal sin más nos vemos ¡Gracias!